Leventuro y Rodrigo Cuba fue retratada en redes sociales. Leventuro se ha ganado el corazón de toda la familia de Rodrigo Cuba. Recientemente, la empresaria se animó a pintarle el pelo a la madre del gato. Es así como Ale y Rodrigo siguen consolidando su romance pese a las críticas e indirectas de Melisa Paredes. Yo no, no, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Ryo Cuba hace reír a la hijita de su novia Leventuro y comparte romántico momento con ella. El futbolista del esporgo de Ryo Cuba compartió un conmovedor momento con la pequeña hija de su novia, Aleventuro. Desde que formalizaron su relación, la feliz pareja ha compartido momentos con sus respectivas hijas en las redes sociales. Pero es la primera vez que vemos al gato Cuba jugando con la bebé de dos años. El divertido momento fue captado por el hermano de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba y publicado en su cuenta de Instagram. En las imágenes se ve al ex esposo de Melisa Paredes jugar con su hija de cuatro años y también con la hijita de Aleventuro quien no deja de reírse en todo momento. ¿Qué es lo que te dice? ¡Mirate! ¡Eso no te dice! ¡Y no me las pelotas! ¡Lácese, lácese! Es suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.